¡Es blanco! Una verdadera locura se vivió en las escuelas de la región Laguna por el partido de ida de la gran final de la Liga MX entre el Santos Laguna y los Diablos Rojos de Toluca en territorio guerrero. Como si estuvieran en pleno estadio, niños, niñas y maestros vestidos de verde y blanco organizaron porras en los salones de clase. Además, algunas instituciones de educación primaria y secundaria concentraron a los estudiantes en los patios escolares para formar el número 6, simulando el lema del Club Deportivo Lagunero Hashtag 6 se puede. ¡Duro! 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 ¡Duro!